¡Venga! Y el deseo no pudimos no tener Y ya ves, fuimos dos que se entregaron por placer Mira, piensas que tú eres única en mi vida Anoche fue anoche y hoy es otro día Ven y busca por el mundo hacer querer Siente de lo que tú de mí jamás podrás tener Amigos que amantes, no solo fue amor un instante Amigos que amantes, ¿para qué cantarte? Amigos que amantes